Hay otros sistemas GNSS, el europeo Galileo, el chino Beidou o el que usa tu madre para encontrar todas las cosas en casa. Pero de ese sabemos poco. Tres minutos para explicar de forma amena el funcionamiento de un GPS. Es lo que ha conseguido Alejandro Sánchez Durán, ingeniero aeroespacial por la UPV, con su monólogo ganador de la octava edición de FameLab España. FameLab es un concurso de monólogos científicos. En el tercer año de carrera vi una noticia en la web de la Politécnica que hablaba de este concurso, de FameLab, que es un concurso de monólogos científicos. En aquella ocasión no encontró la inspiración, pero este año su idea tomó forma desde Toulouse, en Francia, donde estudiaba un máster en navegación por satélite. Marineros del siglo XXI es el título de su monólogo ganador. En dos horas me senté y lo tenía hecho, bromas incluidas, unas cuantas que iba el monólogo, y lo dejé listo, un monólogo de tres minutos, lo grabé y lo envié. A causa de la pandemia la semifinal se canceló y los doce semifinalistas acabaron en la final. Estaba programada para mayo, pero se aplazó a septiembre y se celebró en Madrid. Toda la actuación, que por cierto está disponible en el canal de YouTube de FECID, para quien la quiera ver, resultó muy interesante, y cada uno de nosotros tuvimos que realizar nuestro monólogo de tres minutos y a continuación responder a algunas preguntas hechas por el jurado. El concurso está organizado por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología y el British Council. La final internacional se celebrará, si es posible, en noviembre. Ahora he encontrado trabajo, gracias a, no solo trabajo, sino a una beca que la UPV también se ha encargado de promocionar, que es la beca Vulcanus in Japan, mediante la cual se me otorgan cuatro meses de curso de japonés, seguidos por ocho meses de trabajo en una empresa japonesa. De momento hace el curso de japonés a distancia en Alicante, su ciudad natal. Espera que la situación sanitaria le deje viajar a Tokio para incorporarse a la empresa iSpace, que realiza misiones comerciales a la Luna. La posición de cualquier cuerpo en la Tierra, que por cierto tiene forma de esferoide, se expresa mediante tres coordenadas. Tierraplanistas, cuidado porque aquí es donde os perdéis.